¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! De esa manera, propietarios de ropa usada marcharon esta jornada tras el decomiso de su mercadería por parte de la aduana este pasado miércoles. El fiscal ha autorizado algo que, ¿cómo puede autorizar quitar el pan a la gente de la boca? Nos han dejado sin nada, sin mercadería. Muchas tiendas que dieron el tiempo para poder agarrar han regalado la ropa, más arriba han regalado la ropa. Que se dio el tiempo, han empujado policías y preferible era que se lo lleve la gente a que se lo lleve la aduana. La mayoría de las tiendas tiene igual ropa nueva. Esa es también la rabia porque no han perdonado nada. Una tienda que está bien ahí en medio entre Sucre y Madrid la han allanado y era ropa nueva. Ropa totalmente nueva, con etiquetas, con marcas, con todo. No les ha interesado por una orden de allanamiento o por una denuncia que dicen que son otras boutiques, entonces solo por eso. Los comerciantes después de la marcha procedieron a regalar ropa usada a la gente que transitaba por la plaza principal en Tarija. ¡Va fuerte! ¡Va fuerte!